Con 89 votos a favor fue aprobada en la Asamblea Nacional con carácter de urgencia la reforma al artículo 21 de la Constitución de la República que establece que todo traidor a la patria pierde la condición de nacional. Nuestra Constitución política estipula en el artículo 1 que es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional. Este poder del Estado aprobó la Ley Nº 1055, Ley de Defensa de los Derechos de los Pueblos a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada en la Gaceta Diario Oficial Nº 237 el 22 de diciembre de 2020, mediante la cual se establecen las acciones que lesionan los intereses supremos de la Nación, por lo que los nicaragüenses ejecutores de estos actos se consideran traidores a la patria, sin perjuicio a las acciones penales establecidas en el Código Penal. Siendo consecuente con la ley antes mencionada, es necesario ampliar lo estipulado en el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, en el sentido de que los traidores a la patria pierden su calidad de nacional nicaragüense por lesionar estos los intereses supremos de la Nación. Se reforma el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, el que se leerá así, Artículo 21. La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense. También se aprobó con 85 votos la ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, iniciativa que fue presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, Wilfredo Navarro y la representante de la bancada del PLC, Mareaide Ozuna, así como Alejandro Mejía Ferretti, Mario José Asencio Flores, miembros de la bancada liberal. La presente ley tiene por objeto regular la pérdida de la nacionalidad estipulada en el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Artículo 2. Pérdida de la nacionalidad. Las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 237 del 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense. Artículo 3. Autoridad de Aplicación. La autoridad judicial es el competente para aplicar la presente ley, debiendo notificar al Consejo Supremo Electoral. Noticias 12, Darlene Tellez. 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 Gracias.